¡La tecnología Supergallo, para el fin del campo! ¡El comandario de Panamérico, una vez en la región! Ad, Clínica y Centro de Urología, Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá, apoyando el deporte de nuestra región. ¡Tres hermanos! ¡Dos minutos! ¡Uro de descanso! ¡Feliz! 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 ¡Gracias! 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 Para... la esquina... Roja de overwhelming sittings... ¡Gracias! Representando a los legionarios del Caquetá.